Muy importante el proceso porque nos enseñó a valorarnos como mujeres y a saber que nosotros tenemos derechos. Día a día fue, cada día que llegábamos era de mucha bendición porque para mí la profesora es una persona de, bueno, una calidad humana que muy pocas personas son como ella. Pertenezco al Grupo 01 de Pérez de León y, bueno, fue mucha bendición porque hoy por hoy aprendí a valorarme, a quererme, a chinearme. Bueno, en realidad fue una experiencia muy bonita para nosotras como mujeres estar en el Grupo Formación Humana porque nos ha enseñado mucho a desenvolvernos como mujeres, a luchar por los derechos de nosotras, a salir adelante, a tener una perspectiva nueva de vida y a seguir luchando como muchas mujeres acá en el Cantón. Es increíble el valor que tenemos como mujeres que a veces nos acostumbramos a ser en un segundo plano, en poner al frente a nuestros niños y no es que sea malo, poner al frente a nuestra familia y no es que sea malo, sino es que también tenemos que saber que somos un acompañamiento, somos una pieza importante en el hogar, somos una pieza importante en la sociedad. Como mujeres grandes emprendedoras que tenemos derecho a soñar y que esos sueños, gracias a todas esas instituciones y ese apoyo, se pueden convertir en una realidad. Estas son las impresiones de tres mujeres que se graduaron del programa Formación Humana. En total fueron 338 mujeres las graduadas en una actividad que se llevó a cabo en el Polideportivo en San Isidro de El General. Este programa se logra dar mediante la articulación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Municipalidad. Este proceso es la combinación de un proyecto que tenemos de atención integrada a las familias que atendemos, parte importantísima de logros que se deben de proponer para tratar de realizar una superación de la pobreza y con mucho orgullo tenemos hoy la culminación del segundo proceso de formación humana del 2022. Son 340 mujeres que están hoy concluyendo con un paso muy importante y significativo en la vida de estas mujeres. Y parte también de ese seguimiento que damos, no solamente con el subsidio que se les tramita, sino tratar de manejar ese proyecto de vida que ellas a lo largo de este proceso han propuesto cumplir, que es sumamente importante. Este año, gracias a la articulación con la Municipalidad, la Alcaldía y la Oficina de la Mujer de Pérez Celedón, este año tenemos la segunda graduación porque cada semestre tenemos este proceso de formación humana que realizamos en conjunto con otras instituciones y principalmente el IMAS y el INAMO. Y en julio pasado tuvimos la graduación de más de 300 mujeres, el primer proceso del programa Avanzamos Mujeres y el módulo de formación humana. Este, tenemos esta graduación con más de, bueno, son alrededor de 370 mujeres en Pérez Celedón que se graduaron. Yo creo que sin el apoyo económico del IMAS y además de eso, este, el, 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 y ese profesionalismo del INAMO en trabajar con ellas, es, es, es un programa que son cuatro meses, cuatro meses donde se ven todas las semanas, donde se apoyan, donde se conversan. El escuchar mujeres hoy decir, aprendí que en primer lugar estoy yo, que yo valgo. Y eso a mí me, me llega del corazón. Hoy estamos con el segundo ciclo de hoy de entrega de certificados de participaciones. Yo creo que hubo una gran satisfacción de mover, de ver mujeres más seguras, empoderadas. Yo creo que el testimonio, pues, de la que representa, pues, al grupo hoy de estas 340, pues, así lo, lo manifiesta. Y, pues, la seña de que las cosas sí las podemos articular desde el gobierno local, desde nuestra oficina de la mujer, la participación del IMAS y la participación del INAMO. Y, pues, cada una de estas señoras, estas damas, estas mujeres que hoy están presentes acá. Así que, yo creo que, a ver, ya de por sí, nosotros como gobierno local tenemos esa responsabilidad, ese deber y, además, pues, todas las mujeres sepan que van a estar estos espacios habilitados para esa seguridad en sí mismas y, reitero, para ese empoderamiento ante todo. El programa de formación humana permite que las mujeres se reconozcan como seres humanos con derechos, capaces de gestionar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida. Les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima, reflejando un cambio de su autoconcepto y su autoimagen, reconociendo en ellas habilidades y capacidades. Les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima,